La siguiente invitada, que es la Secretaría General de Podemos-Euskadi, Pilar Garrido. Egunon. Egunon, buenos días. ¿Qué lectura hacen esta mañana de los resultados de ayer para el Carrequín Podemos? Bien, bueno, pues está claro que los resultados son malos, no era lo esperado. Y en ese sentido, pues bueno, hay que hacer con tiempo y despacio, pero hay que hacer, ¿no?, revisión, autocrítica y ver dónde, ¿no?, cuáles han sido los elementos que han llevado a que, ¿no?, hayamos perdido, digamos, confianza de la ciudadanía. Por otro lado, sí que hay un elemento que también, ¿no?, nos preocupa y es, ¿no?, que la mitad de la ciudadanía prácticamente no haya ido a votar. Eso es una mala noticia, es malo para la salud democrática de nuestro país y en ese sentido, pues también hay que pensar en ello y creo que, bueno, que nos ha afectado de manera particular al Carrequín Podemos-Izquierda Unida, que no hemos sido capaces de movilizar esa parte, ¿no?, que se ha quedado en casa. Se han quedado en casa porque el discurso para desbancar al PNV no seducía, porque el tripartito de izquierdas no seducía, porque no se rentabiliza la presencia en el Gobierno de España de Unidas Podemos. ¿Qué primeros síntomas detecta usted? Bien, como digo, hay que hacer un análisis, ¿no?, más tranquilo para intentar acertar sobre todo para poder poner remedio, porque si no, de poco sirven los análisis. A mí me da la sensación de que quizás al ser una fuerza nueva, ¿no?, con una organización, además muy débil, que es una de las cosas que yo siempre digo, y es una de las tareas a trabajar, ¿no?, esa implantación territorial, pues bueno, eso hace que tengamos un electorado, pues bueno, pues que sea más fluido en el sentido de que no está tan fidelizado. Es decir, el PNV, por ejemplo, por poner el ejemplo contrario, bueno, pues tiene un electorado muy, muy fiel. Y en ese sentido, pues bueno, aunque la política ahora es líquida, hay algunos partidos que, bueno, pues que fidelizan. Nosotros todavía, pues no lo hemos conseguido. Es verdad que tenemos un suelo en unas situaciones muy excepcionales en general para todas las fuerzas políticas, porque ahí estamos en igualdad, pero en particular también para Podemos-Euskadi, porque tenía una nueva candidata que hubiera necesitado más tiempo para consolidarse, una organización que, como digo, estaba en un periodo todavía naciente casi o de germen, pues bueno, todo eso son cuestiones que habrá que valorar en su justa medida. Ha dicho Íñigo Herrejón que estos resultados y esta realidad política ya no tiene nada que ver con el Podemos que nació o que eclosionó en el año 2015, que ahora se parece básicamente a lo que tenía Izquierda Unida, a los resultados de Izquierda Unida y a lo que representaba. ¿Está de acuerdo? Bien, yo, bueno, respeto la opinión de, no de todos, también de Íñigo Herrejón, pero creo que, bueno, pues que no tiene ninguna razón de ser, es decir, podemos seguir siendo esencialmente ese instrumento político en el que en su día él participó de transformación social, una fuerza muy transversal que, bueno, que viene a, ¿no?, a veces, digamos, le decimos una manera así como, ¿no?, muy directa a patear el tablero político. Creo que ya Podemos ha cambiado la política en este país, o sea, te lo dicen en las instituciones hasta los bedeles, ¿no?, en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas pequeñas incluso en la institución, la transparencia forma parte de, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de esa forma de hacer política, las primarias, entonces, bueno, yo creo que ya hemos cambiado muchas cosas y, por lo tanto, también es verdad, y vuelvo a decir que hay que hacer autocrítica y hay que ver dónde tenemos los fallos, cuáles son los elementos que nos hacen, ¿no?, que, bueno, pues que los ciudadanos a la hora de ir a votar, pues no elijan mayoritariamente nuestra acción. Yo creo que, en todo caso, en lo político, y lo dije ayer, hemos cumplido y se ve nuestra posición y nuestra labor en el Gobierno, es decir, las medidas que han salido no hubieran salido jamás con un Gobierno monocular y eso creo que no hay que explicarlo, pero también está la otra parte, que tenemos una organización muy débil, que, digamos, estos líos internos de Podemos, que generalmente se airean mucho más que los que tienen, porque están en todas las fuerzas políticas, pues, bueno, nos hacen mucho daño y hay que aprender, ¿no?, hay que aprender porque de eso se trata y ver cómo hacemos para, pues, bueno, sobre todo para construir organización, porque yo creo que el proyecto político sigue siendo el mismo, ahí están, ¿no?, las acciones, digamos, los hechos que lo corroboran, pero sí nos falta hacer la otra parte. Antes de terminar, Pilar, si me permite una más, ponerlo en contexto también con la jornada electoral en Galicia, donde Podemos y las fuerzas alternativas que estaban en su órbita eran hasta ahora segunda fuerza y han desaparecido del Parlamento. Hay quien está señalando ya a Pablo Iglesias esta mañana, desastre en Galicia, bajan en Euskadi, responsable Pablo Iglesias, ¿se puede hacer una lectura conjunta de los resultados? Bueno, pues sí, en cierta manera, pues, bueno, aunque es verdad que en Euskadi tenemos un suelo más o menos sólido, ¿no?, que es más bajo del que hubiéramos querido y hemos aguantado bien con esas circunstancias adversas que antes comentaba, en Galicia sí se han llevado, ¿no?, un mayor desastre, un mayor batacazo, pero estas, ¿no?, digamos, esas voces que enseguida salen a decir que Pablo Iglesias es el culpable, yo, vamos, diría que no, pero no básicamente porque creo que si somos un proyecto colectivo lo somos para todo y somos para los éxitos y lo somos para los fracasos o los fracasos que nos podamos dar en el camino. Lo que sí haremos, y estoy segura que lo vamos a hacer tanto en el Estado como en Euskadi, es reflexionar, hacer autocrítica, una autocrítica además honesta y tirar para adelante, porque al final, bueno, pues lo principal es la acción política y estamos para, con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía, pero estamos para defender los intereses de las mayorías sociales, que es lo que haremos en el Parlamento Vasco, en la oposición, como dije ayer, o ojalá en ese tripartito de izquierdas, pero bueno, esa va a ser una labor fundamental. Bueno, pues esa es la lectura que hace esta mañana el Cargín Podemos, Pilar Garrido, secretaria general de Podemos-Euskadi, con nosotros hoy también, autocrítica por delante, pero fortalecer la organización y seguir defendiendo las mayorías sociales. Este es, a grandes rasgos, uno de los titulares que se puede extraer de esta primera lectura. Pilar Esquerri Casco. Gracias a vosotros, Agur.